Un saludo a todos, yo soy Fanodric y en el video de hoy vamos a viajar al pasado para recordar lo que fue el proceso de Sergio Marcarián rumbo a Brasil 2014. Unas épocas que estuvieron marcadas por las frases, el ratoneo, los llamados cuatro fantásticos y sobre todo mucha venta de humo. Y en este video vamos a repasar los momentos clave del era Marcarián, los jugadores que fueron apareciendo, los que se fueron quedando en el tiempo y haremos un balance final de lo que fueran las épocas del mago, que tomó el buzo de la selección peruana en el año 2010 en unas épocas muy oscuras para la blanquirroja, que venía de vivir un proceso terrible con Chemo del Solar, quedando último lugar en Sudamérica y fueron aquellos años donde nacieron las portadas de los cuatro fantásticos y demás. Pero el proceso de Marcarián también está marcado por ciertos escándalos, porque durante este proceso se cuestionó mucho el compromiso que tenían ciertos jugadores con la blanquirroja y además vamos a recordar las inolvidables frases de don Sergio. Porque sí, hoy lo vamos a desenmascarar. ¿Está claro? Ey, antes de comenzar, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho para que este canal pueda seguir creciendo. Estamos muy cerca de los 200.000 suscriptores y la idea es poder organizar un gran sorteo para celebrarlo. Aquí encontrarás fútbol peruano, historias y además fútbol internacional. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. Sergio Marcarián llegaba como un rayo de luz en el año 2010. La consigna entre todos era la misma. Con él no nos puede ir peor. Sobrepasar el desastre que fue la eliminatoria Sudáfrica 2010 era casi imposible. Perú había tocado fondo en esa eliminatoria. Y para este proceso a Brasil 2014 la esperanza renacía, quedaban solo 9 selecciones participantes y 4 cupos y medio. Era una oportunidad muy buena para Perú y todos decían, si no clasificamos en esta, ya no clasificamos nunca. Pero la selección peruana tenía que recuperar a los futbolistas que Chemo había borrado. Entre ellos estaba Claudio Pizarro, también Jefferson Farfán, entre los más importantes. También regresaba Paolo Guerrero que la última eliminatoria se le había pasado suspendido. Y el primer partido de la era Marcarián se jugaría ante Canadá de visitantes. Todos querían ver al nuevo equipo peruano y se puede recordar que aquella vez coincidieron en el campo tanto Raymond Manco con Jefferson Farfán. Una dupla que prometía muchísimo. Tanto Raymond como Jeffrey eran los jugadores más habilidosos que había dado esta tierra en mucho tiempo. Y muchos soñaban con verlos brillar en la eliminatoria. Y cosa rara en aquellos años a los que la selección no le iba bien, tanto el Aurich como la Uy Alianza hicieron una buena presentación en la copa. Razón por la cual futbolistas de Alianza Lima como José Carlos Fernández y Ian Tragodara serían convocados. Y sería justamente Zlatan Fernández quien marca el primer gol del era Marcarián de cabeza. Tras una genial combinación de Farfán con Manco que se entendían muy bien, Raymond saca un centro precioso para que José Carlos Fernández de cabeza marque el primer gol del partido. Perú parecía que ganaba un nuevo delantero y además una dupla letal con mucho chocolate. Y el segundo gol lo marcó Ian Tragodara tras armar una pared con Jefferson Farfán que volvía a la selección después de haber sido borrado toda la eliminatoria anterior. Y la ilusión crecía a pesar de ser rivales de CONCACAF porque Perú se había acostumbrado mucho a la derrota en los últimos años. Pero Marcarián acababa de llegar y empezaban los problemas extra deportivos. Porque tras jugar un amistoso en Panamá varios jugadores serían separados por una indisciplina. Unas cámaras de televisión los habían ampallado en el casino Beneto. Y de aquel escándalo terminarían borrados Jefferson Farfán, Raymond Manco y también Galiquio. Fue así como aquella dupla que prometía mucho chocolate terminó borrándose pronto. Pero Marcarián no podía permitirse el mismo error de Chemo del Solar de borrar a Jefferson. Y la foquita terminaría siendo perdonado. Al que sí le costaría volver es a Raymond Manco. Y a decir verdad solamente volvería para jugar un último partido del que hablaremos más adelante. Ya en el 2011 la selección peruana se preparaba para su primer desafío oficial. Que era enfrentar la Copa América de Argentina. Y ya por aquel entonces la prensa empezaba a vender el cuento de los cuatro fantásticos. Paolo Guerrero, Claudio Pizarro, Jefferson Farfán y Juan Manuel El Loco Vargas. Los cuatro futbolistas mejor posicionados en Europa. Lo cierto es que previo a esta Copa América también se hizo evidente otro problema de la era del mago. Las lesiones. Los futbolistas peruanos caían como pajaritos tras un hondazo. Son incontable la cantidad de lesionados que hubo en este proceso. Previo a la Copa se lesionaron Jefferson Farfán, también Claudio Pizarro, El Loco Vargas llegó entre algodones. Y Paolo Guerrero que en la primera idea de Marcarián y Vir el banco de suplentes terminó siendo su principal referente de ataque. Y el debut de Sergio Marcarián tendría que ser justamente ante su país. El equipo uruguayo liderado por Diego Forlán venía de quedar cuarto lugar en la última Copa del Mundo. Y Perú por su parte venía de ser último en Sudamérica. Las expectativas no eran muy altas pero el mago Marcarián supo plantar su equipo en el campo. Su once inicial era Raúl Fernández, Renzo Reboredo, El Mudo Rodríguez, Santiago Acaciete y Walter Vilches. En el medio campo Rinaldo Cruzado con Adán Balvin, uno de sus jugadores predilectos en esta eliminatoria. Por derecha Luis Advíncula que todavía no era lateral y Yoshimario Tun por izquierda. Y de media punta Michael Solanito Guevara, un jugador que quizás pocos recuerden. Pero sería justamente este olvidado jugador quien lanzaría un gran pase largo para que Paolo Guerrero quede mano a mano, se saque a Muslera y marque el primer gol peruano a los 23 minutos. Guerrero no gritó el gol, se cruzó de brazos y miró a la tribuna, porque sentía que los habían subestimado y estaba ahí, dando la cara por el Perú, tomando el protagonismo que por años se le había reclamado. Luego Luis Suárez empató el partido a los 43 y el equipo de Marcarián rescata un empate. Era un resultadazo para Perú, que para el segundo partido tendría que enfrentar a la selección mexicana. Y nuevamente la combinación de Michael Guevara con Paolo Guerrero termina siendo determinante para que Perú gane por 1 a 0. La blanquirroja ya estaba en la siguiente ronda para sorpresa de muchos, y Perú tendría que jugar el tercer partido ante la Chile de Claudio Borgi. Aquel día Marcarián decidió mandar un equipo alterno. Sentó a Paolo Guerrero y puso a Ruiz Díaz, pero el cambio más notorio de todos fue el ingreso del periquito Chiroque, un jugador que sorprendió de arranque por la picardía que tenía para ir al frente. Claudio Borgi pensó que se trataba de una joven promesa peruana, pero no era así. Chiroque era un jugador muy experimentado. Aquella noche también debutó André Carrillo, aunque no tiene el mejor recuerdo, porque ingresó en los minutos finales y marcaría el autogol que termina dándole la victoria 1 a 0 a Chile. Este resultado se recuerda porque fue la primera vez que veríamos a Marcarián perder los papeles. Claudio Borgi había dicho que Perú salía a ratonear, y lo hizo pisar el palito. Y aquí recordamos aquella inolvidable conferencia de prensa de Marcarián. El mago no iba a permitir que le digan ratonero. Hay entrenadores que son ratones, me tienen podrido con eso. Pero podrido me tienen. No se los voy a admitir más, los voy a desenmascarar. ¿Está claro? Al mago lo tenían podrido que le digan ratonero, y los rótulos no los iba a permitir más. Después de este partido, Perú terminaría emparejado con la Colombia de Radamel Falcao. Y para nadie es un secreto que a la selección peruana le costaba muchísimo ganarle a los cafeteros. El partido quedaría 0 a 0, y sobre los minutos finales, Radamel Falcao tuvo un penal que termina mandando afuera, en un milagro para el equipo de Marcarián. Carlos Lobatón marcaría un golazo, y el loco Vargas en combinación con Paolo Guerrero sentenciarían el partido 2 a 0. Victoria peruana que los metía en semifinales, y esta victoria sería muy recordada porque tendrían que pasar 10 años para volverle a ganar a Colombia. Ya para el partido de semifinales, Perú se volvería a encontrar con Uruguay, y no tendría mucho que hacer. Cayó por 2 a 0, el loco Vargas se fue expulsado por un codazo, y la selección de Marcarián se va a jugar por el tercer lugar con Venezuela. Aquel recordado partido donde Paolo Guerrero se puso el equipo al hombro y marcaría un recordado hack-trick. También brillaría el periquito Chiroque que marcó un gol en el partido. Y esa es la gran foto de Perú en la Copa América del 2011. Paolo Guerrero levantando en hombros al periquito Chiroque que se había robado el corazón de la afición peruana. Además ver a la selección peruana con la medalla de bronce colgando en el cuello, después de la pesadilla que fue la eliminatoria anterior, era motivo de ilusión, la misma que continuó para el primer partido ante Paraguay en Lima. El debut de Sergio marcarían en las eliminatorias, y en todo el frente de ataque los tan mentados cuatro fantásticos. Paolo Guerrero venía con la chapa de ser el goleador de la Copa América, y marcaría el primer gol a los 47 y a los 73 liquida el partido ante Paraguay. Era un debut soñado de la selección peruana en el camino a Brasil, y las ilusiones estaban muy arriba. Era un gran momento también para grabar muchos comerciales, con Sergio marcarían anunciando la lista de convocados, no solamente llamaba a Loco Vargas sino también Amador Vargas, y tantas otras personas que caminando por la calle recibían un llamado de Sergio marcarían, eran días muy buenos para vender humo y vender ilusión porque pronto se iría pagando. Ya en el siguiente partido Perú tendría que visitar Santiago, y aquel día no podemos decir que Perú jugó mal, le jugó un buen partido a Chile, marcaría dos goles en Santiago, el problema es que Chile marcó cuatro. La suerte tampoco estuvo del lado de Perú, porque en ese partido habrían hasta cuatro palos. La prensa chilena aprovechó para mofarse y decir que nos habían hecho un gol por cada fantástico. Pero la gente estaba conforme con lo visto por la selección peruana en esta fecha doble, y en el Atahualpa de Quito con los cuatro fantásticos, Ecuador ganaría sin problemas por 2 a 0. Perú cerraba el año 2011 con una medalla de bronce, es cierto, pero con tres puntos de nueve posibles. Los problemas para marcarían empezarían a grabarse en el siguiente año. Para el partido contra Colombia en Lima, Perú necesitaba recuperar el paso. El problema es que previo a este partido se le lesionó medio equipo. Cayó Claudio Pizarro, también el loco Vargas, Jefferson Farfán no llegaba entero, en defensa tampoco podía contar con el mudo Rodríguez. Lo cierto es que Perú tendría que salir a jugar con un equipo muy alterno, en el que además André Carrillo tendría que hacer su debut como titular, acompañando en el ataque a Paolo Guerrero. En este partido se recuerda mucho porque Carrillo fallaría un mano a mano con Ospina, y también se recuerda que el gol colombiano llega por un error de Reboredo, que termina dejando la pelota para que James Rodríguez marque el único tanto del partido. ¿Quién diría que después James sería la estrella de ese mundial? Reboredo fue un visionario. Para la siguiente fecha tenía que visitar el centenario de Montevideo, en un partido que despertaba pocas expectativas. Habían tantas bajas que aquel día fue titular hasta Toñito González, pero si algo no se puede negar es que Perú ese día dejó todo en el campo, en la medida de sus posibilidades. Incluso Diego Penny le tapó un penal a Diego Forlán, y Paolo Guerrero marcaría un golazo luchándole en el área. Muchos dicen que este partido le valió para ser contratado por el Corinthians. Sin embargo el esfuerzo no alcanzó ante el poderío de la Celeste, que terminó ganando el partido por 4-2. La eliminatoria ya se había puesto cuesta arriba, porque Perú había perdido cuatro partidos consecutivos, y necesitaba con urgencia sumar en su siguiente partido de local. Esta vez ante Venezuela en el Estadio Nacional, Jefferson Farfán sería la figura, pero previo a eso la vinotinto hizo pasar un gran susto a Perú. Se fueron ganando el primer tiempo por 1-0 con un golazo de tiro libre de Arango, un especialista. Pero La Foquita regresaría inspirado al segundo tiempo, y con un doblete termina marcando el triunfo peruano. En el siguiente partido Perú tenía que recibir a la selección argentina, y para muchos este es el mejor partido colectivamente hablando del equipo de Marcarián, en un magistral partido de Carlos Zambrano que terminó anulando a Lionel Messi. Y sería justamente el Kaiser quien marcaría el único gol del partido tras una jugada preparada entre Rinaldo Cruzado, Luis Advíncula, y un centro que termina conectando Zambrano para el único tanto peruano. Luego el partido lo empataría Gonzalo Higuaín, pero lo que más se recuerda de este partido es que ni bien comenzar cuando todo estaba 0-0, hubo penal para Perú, Claudio Pizarro agarró el balón para patear, y terminaría errando ante la portería de Chiquito Romero. Nuevamente se llevaría las puteadas de la grada por no poder convertir el penal. El equipo de Marcarián hizo un gran partido, pero no le alcanzó para llevarse los tres puntos ante Argentina. Y ya para cerrar el año 2012 Perú tenía que visitar la altura de La Paz, y aquí Sergio Marcarián se encargó de preparar un equipo para la altura. Perú tenía que sumar de visitante. De este partido se recuerda el golazo que marcó el burrito mariño. Siempre se dice que la pelota en la altura viaja distinto, y él no lo podía desaprovechar. Lamentablemente las ilusiones se apagaron con un golazo de Alejandro Chumacero en el segundo tiempo. El Schoensteiger boliviano termina marcando un golazo también de media distancia para vencer la portería de Carvalho. Sin embargo, este encuentro significaba que Perú volvía a sumar de visitante. En la eliminatoria de Chemo había perdido todos los partidos. El siguiente desafío era vencer a Paraguay en Asunción. Y todos pensaron, si el equipo suplente sacó un empate, ¿por qué el equipo titular no puede ganar? Esta vez Perú también salió con sus cuatro fantásticos, a los que se había guardado en el partido en La Paz. Paraguay, además hay que decir, venía último en la eliminatoria. Y sería justamente este partido en Asunción el que más decepcionó a Marcarián. Sus cuatro fantásticos mostraron un nivel paupérrimo, sobre todo de Loco Vargas, que ya se notaba fuera de forma. Paolo se ganó una María muy tonta, Claudio Pizarro era intrascendente como siempre. Un único tanto de cabeza fue suficiente para que Paraguay derrote a Perú. El equipo suplente sacó un empate en la altura, y el equipo de los cuatro fantásticos salió a huevear en Asunción. Perú cerraba el año muy lejos de la zona de clasificación, y la ilusión cada día se apagaba más. Para el siguiente año a Perú le tocaba arrancar contra Chile, en un encuentro en el Estadio Nacional que además marcaba el debut de Jorge Sampaoli al mando de La Roja. Fue un partido muy luchado, en el que Paolo Guerrero no pudo estar porque se ganó una María en el partido previo, y el gol peruano llegaría casi sobre el final, con una recuperación de Yoshimar Yotun, que con las mismas se fue al ataque, y termina filtrando un pase perfecto para Jefferson Farfán que remata, pero erra ante Claudio Bravo. Aunque la jugada le dio una segunda oportunidad, donde Jefferson giró, y marcó el único tanto del partido, para que Perú le vuelva a ganar a Chile después de muchísimo tiempo. Este sin lugar a dudas es el gol más gritado de toda la era marcarian. Yoshimar Yotun en aquel tiempo jugaba de lateral izquierdo, pero ya empezaba a dar señales que su zurda podría servir más en el medio campo. Para la siguiente fecha doble, Perú tenía que recibir a Ecuador en el Nacional, y esta vez el traje de héroe se lo pondría Claudio Pizarro como muy pocas veces. Casi no se recuerdan goles de Pizarro que sirvan para ganar partidos. Tras un centro de Loco Vargas, Claudio Pizarro marca un golazo ante la selección ecuatoriana, lo celebra con un saludo militar, y marca el único tanto del partido. Este sin lugar a dudas es su gol más gritado con la selección. Bueno, es que en eliminatorias tampoco tenía muchos. Perú se iba con ilusión a enfrentar a Colombia en Barranquilla, pero el equipo de Peckerman lo devolvió a su realidad, ganándole por 2 a 0 sin problemas. Y es aquí donde todos sacaron la calculadora, porque Perú se estaba jugando la eliminatoria ante Uruguay y Venezuela. Marcarián adelantó que si ganaba los siguientes 6 puntos, Perú iba a ir al Mundial. Y era cierto, se había armado un triangular entre estas selecciones. Y antes de aquel decisivo partido contra Uruguay, Perú necesitaba encontrar otro volante por izquierda. El Loco Vargas había bajado mucho su nivel por sus problemas extradeportivos, corrí el año 2013, y había vuelto a brillar en el fútbol peruano Raymond Manco. Y apenas con 23 años muchos pedían su vuelta a la selección. Otro de los jugadores que empezaba a brillar era el Oreja Flores. Se jugaría un partido amistoso donde Perú visitaría Corea del Sur. Aquel encuentro Raymond arranca de titular y juega 45 minutos. Lamentablemente el nivel de Manco no convenció a Marcarián. Fue también el último partido de Raymond Manco con la selección peruana. Su viaje al estrellato comenzó en Corea del Sur y su carrera con la selección también la cerró ahí. Previo al partido contra Perú, Uruguay había enfrentado a Venezuela y la había derrotado por 1 a 0. Su siguiente partido era contra Perú en Lima. Era la cita del equipo del mago con la historia. Si Perú ganaba este partido ya nada lo frenaba en su camino a Brasil. Lo cierto es que la jerarquía del ataque uruguayo terminó pesando, sobre todo la de un hombre en particular, Luis Suárez, con una hinchada peruana que se volvía loca ante el arbitraje de Lustó. El argentino no le había sacado Roja Lugano por un codazo descarado y criminal en la cara Jefferson Farfán. Como si no fuera suficiente, en otra jugada dividida, Gargano dejó ensangrentado a Paolo Guerrero. Y esto para el árbitro tampoco mereció la expulsión. Muy por el contrario sí le compró el penal a Luis Suárez. El que sí terminó expulsado fue Jotun por tirarle un pelotazo a un rival que estaba en el piso. Además del árbitro, Yoshi, fue visto como el villano de la noche porque dejó a Perú con 10 en el primer tiempo. También se recuerda que entró un hincha llorando al campo, que habrá sido de su vida tantos años después. No termina de quedar claro qué quería hacer, sin insultar al árbitro, sin pegarle. Lo cierto es que entró por nada y terminaron sancionando a Perú, que jugaría su último partido sin público. Esta dolorosa derrota de Perú ante Uruguay en Lima sentenciaba la suerte del equipo del Mago. No había más vuelta que darle. Ese era el encuentro decisivo y Perú lo había perdido. Y justamente la selección del Mago viajaría a Caracas para enfrentar a Venezuela, sintiéndose ya eliminado y perderían 3 a 2 con la vinotinto. Ya no habíamos oportunidades ni siquiera matemáticas. Las últimas dos fechas contra Argentina y Bolivia, pues ya no las recuerda nadie porque Perú estaba recontra eliminado. Sergio Marcarián cerraría su proceso y se despidiría de la selección peruana. Los cuatro fantásticos poco pudieron hacer por el equipo peruano en este viaje a Brasil y fueron más que nada humo de la prensa. El loco Vargas por su parte arrancó siendo un jugador muy importante, pero con el tiempo se vería más involucrada con escándalos extradeportivos y su carrera europea se terminó perdiendo en esas curvas del destino. Claudio Pizarro sacando ese partido contra Ecuador nunca fue determinante y el proceso de Paolo Guerrero sería de más a menos. El jugador más destacado de Marcarián fue Jefferson Farfán. Me animo a decir que en aquel momento estaba en la plenitud de su carrera. Su nivel era escandaloso. Si el mejor nivel de Loco Vargas se desaprovechó con Chemo del Solar y el mejor nivel de Paolo Guerrero lo pudimos disfrutar con Ricardo Gareca, el mejor nivel de Jefferson Farfán se fue en esta campaña con Sergio Marcarián. Pero si algo hay que reconocerle a Marcarián es que dejó a algunos jugadores para el siguiente proceso. Yoshimario Tun y Luisa Tíncula por ejemplo son jugadores que se forman bajo su mando. También le daría su primera experiencia con la selección peruana a Loreja Flores, también a Cristian Cueva, además de Jordi Reyn y Cristian Benavente que eran las promesas de la época pero no llegaron a brillar nunca con la selección. Muchos consideran que el proceso fue un fracaso, que Marcarián fue un vendehumo, pero ya siendo menos mezquino y ya mirando las cosas con tranquilidad te podría decir que Marcarián fue un proceso necesario, un proceso de transición. Perú venía de ser último en Sudamérica y lo primero que tenía que hacer era recordar cómo competir. Le devolvió cierta confianza a los jugadores peruanos, ganó una medalla de bronce en la Copa América, quizás ahora no lo es tanto porque nos acostumbramos a que nos vaya bien en la Copa América, pero eso empezó justamente con Marcarián. Otro detalle muy importante es que Marcarián nunca perdió un partido por goleada, detalle que sería fundamental para que el futbolista peruano recupere la autoestima. Era necesario un proceso de transición previo a lo que fue Rusia 2018 y a mí me parece que Marcarián cumplió con ese rol en el tiempo. No se puede pasar del infierno al cielo en un solo viaje. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Dime tú, ¿cuál es el momento que más recuerdas de la era Marcarián? Házmelo saber en los comentarios que te voy a estar leyendo. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho en este canal hay contenido variado y aquí hay otros videos que te pueden gustar. Ya sin mucho más que decir, me despido y conmigo será hasta un próximo video.